¡Suscríbete al canal! Bueno, es difícil, ¿eh? No. A ver, ya ya lo tengo. Irpa, déjalos crear de Susan Rivera. Exacto, pues no te lo vas a creer. Pero Sarnio es de Chile y la tenemos aquí, así que le vamos a dar un grandísimo aplauso. Susan, cuéntanos de tu proyecto. Muchas gracias. Hola, buenas a todos. Vengo desde Chile, muy lejos. Me llamo Susan Rivera. Y el año pasado gané en esta categoría justamente de impulso a través de la tecnología. Con este proyecto muy bonito que hice de forma individual llamado IRPA, déjalos crear. IRPA significa pichón en quechua, que es una lengua autóctona allá de Chile. Y también tiene sus siglas. Y de Imagina, realiza, participa y aprende. ¿Cómo surgió esta loca idea? Pues trabajo solita en esto, así que ha sido un trabajo titánico con mis estudiantes. Bueno, primero, ¿cómo nace IRPA? ¿Cómo nace este proyecto? Todo comienza cuando me doy cuenta, a través de investigaciones que realizo de forma autónoma, que cuando se integra la tecnología, y ya lo hemos escuchado anteriormente con los otros expositores, muchas veces se integra en el aula la tecnología, pero no hay cambios en el aprendizaje. Desde hace ya 20 años en Chile que tenemos un proyecto que es en el LACES, donde se incorporaron computadores, bueno, solo computadores porque para eso nomás no alcanzaba los recursos, y no hay cambios en la tecnología, o sea, no hay cambios en la educación, aunque se integren las tecnologías. De hecho, la UNESCO en 2023, en un estudio lo dice, que se suele pensar que cuando uno integra tecnologías en el aula, lo que pasa con muchos docentes, cree que el aprendizaje va a ser mejor. ¿Y qué dice el UNESCO? Que en realidad no hay cambios significativos. De hecho, con alguna revisión y metaanálisis me di cuenta que sí, aumenta un poquito el aprendizaje, pero no es significativo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Que a pesar de tener tantas tecnologías emergentes, aunque el docente la incluya, no pasa nada en el aprendizaje. Esa fue la primera reflexión. Entonces, ¿cómo nace IRPA? Quisimos, bueno, quise en realidad darle vuelta un poco a este asunto de la tecnología a través de mi contexto chileno. Lo poco y nada que he visto de las aulas en España es que tienen alrededor de 20 estudiantes, y se puede hacer mucho con eso, o sea, yo con 20 estudiantes sería la docente más feliz del mundo, pero en Chile tenemos 45 estudiantes por aula, aproximadamente, entre 44 e inclusive hasta 47 en una aula pequeña. Entonces, por ejemplo, en mi contexto no podría adaptar el aula, no podría ser, por ejemplo, aulas del futuro, porque son muchos, y de un colegio hay aproximadamente como mínimo 600 estudiantes. Además de eso, las tecnologías que tenemos son limitadas, o sea, imaginen la dimensión para 600 estudiantes tener una sala de computación. Se la pelean. Nosotros nos peleamos en la sala de computación para hacer proyectos. Y además de eso, en nuestro contexto chileno tenemos como mínimo 5 estudiantes con necesidad educativa especiales. Más o menos 10 en total, teniendo en cuenta a estudiantes que tengan autismo, por ejemplo, o estudiantes que tengan otro tipo de dificultades, y eso es titánico. O sea, el contexto latinoamericano en educación es una tarea titánica que tenemos, y es muy difícil. Y esto, además, de que nosotros tendemos a tener una educación paternalista, cosa que aquí, cuando yo he venido a ver sus experiencias en aula, me sorprende mucho que los estudiantes sean tan autónomos. Quizás para ustedes no lo son y necesitan instructivos, pero al menos en Chile los estudiantes son muy paternalistas. O sea, sin decir más, los padres casi le hacen los trabajos a los hijos. Cuando mandan tareas, los papás se las hacen a ese nivel. El niño es muy dependiente tanto del papá como del docente, entonces su autonomía es muy difícil. Por eso después cuando entran a la universidad se le hace mucho más difícil adaptarse, tenemos mucha deserción, etcétera. Porque no tienen esta cultura de tener autoconocimiento. Entonces, ¿cómo nace este proyecto personal? O sea, imagínense, querer integrar tecnología, 45 estudiantes en el aula, que no son autónomos, que están en cuarto medio, o sea, ya serían 18 años, el último año de enseñanza media. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, ¿qué estamos haciendo como docentes? Al menos en Chile, como vimos también en las primeras presentaciones, no hemos cambiado el modelo. Seguimos siendo igual, el docente está adelante, los estudiantes están sentados, y empezamos a pasar materia, el que entendió, entendió, el que no, el papá le hace la tarea, y hacemos pruebas, y es así una cosa cíclica. ¿Qué deberíamos hacer? Aunque los estudiantes lleven celular y lleven tablet, seguimos igual, profesor adelante, pasar materia en la pizarra, estudiantes sentados, individuales. Entonces, hay algo que hay que cambiar. Y no es la incorporación de la tecnología, sino que es la metodología. ¿Cómo cambiamos esta realidad? Una de las ideas que surgió dentro de la locura de IRPA, es que obviamente en mi contexto, como es difícil integrar tecnología, hay que voltear las cosas. Es decir, pasar de un docente que está adelante enseñando, a que el docente se integre con los estudiantes como si fuera uno más. Basándome en las palabras de Pablo Freire, que sea una educación horizontal. Y esto tiene mucho que ver con no limitar al estudiante a lo que sabe el docente. Esto se llama independencia intelectual. Porque si yo le enseño lo que yo sé de tecnología a mis estudiantes, van a llegar hasta ahí. En cambio, si yo les doy libertad, ellos pueden llegar mucho más lejos de lo que yo sé. Y eso es a lo que IRPA apunta. A que el estudiante llegue a saber mucho más que el profesor o profesora. Entonces, ¿cuál es la estrategia de IRPA? Simplemente, solo déjalos crear. Dales libertad. ¿Ya? Es difícil, al menos en mi contexto es difícil, porque los niños nunca han tenido libertad. Desde pequeños los encuentran, qué cosas tienen que hacer, les dan las instrucciones, y muchas veces hasta el papá le hace las tareas. Entonces, libertad no tienen para nada. ¿Cómo lo hago entonces? En algunas fases. Se las voy a explicar aquí. Fase número uno, se llama la fase de desencuadre. Le puse un pichoncito saliendo del cascarón, porque así yo visualizo a mis estudiantes toda la vida en esta educación, tan como en un huevo, y aquí tienen que empezar a salir y a tener libertad. Entonces, ¿qué sucede en esta primera fase? Postdata. Esto se trabaja durante todo el año. Primera fase. Saca a los estudiantes de su zona de confort. Ellos están acostumbrados que le hablan todo, que si el profesor no le dice qué hacer, no hacen nada. Así son, al menos en Chile. Y que si le dan ciertas instrucciones, se quedan coñas, o sea, hacen el mínimo. Entonces, para poder hacer que los estudiantes salgan de este cascarón, se desencuadren de lo que tenían pensado desde que empezaron la escolaridad, se realizan diferentes tipos de actividades. Para que ellos sean más autónomos, pueden fomentar la creatividad y también, súper importante, la autonomía, cosa que no tienen. ¿Qué se hace en esta primera fase? Se les da pequeñas actividades con pequeñas libertades, cosas que ellos no tenían antes. Primero, hacemos creaciones de funcos, ahí pueden ver algunos ejemplos, en donde la única instrucción que yo les doy, hagan un funco y les doy la planilla. Y ellos tienen que crear el funco de lo que ellos quieran. Entonces, pueden hacer uno de sí mismos, alguno de un profesor, alguno de un personaje que les gusta, pero cuando yo les doy esta primera actividad, se quedan ahí, helados. Y me dicen, pero ¿qué hago? Es que tú quieras. Y quedan ahí por primera vez diciendo, wow, me están dando la oportunidad de hacer lo que yo quiera. Y no avanzan mucho en esta primera actividad, porque no saben qué hacer. Pero después, como que le empieza a cambiar un poquito ese chip, y ya comienzan a crear, a darse cuenta que son capaces de poder crear cosas maravillosas. Y hacemos funcos en 3D. Libertad, pero tienen que cumplir que sea un funco. Mi sueño es poder imprimirlo en una impresora perfecta, pero no tenemos en el colegio y tampoco tenemos el dinero, así que algún día. Pero mi meta final es que cuando haga esta actividad, ojalá poder imprimirle y que los chicos se lleven su funco y se sientan realizados y orgullosos de sí mismos. Segundo caso, creación de páginas web. Nuevamente, le digo, vamos a hacer una página web con código HTML. Lo único que yo les digo o les enseño es el código principal, ni siquiera lo más complejo. Entonces, ellos crean su página web, pueden hacerlo sencillo, de lo que ellos quieran, nuevamente empiezan. ¿De qué puedo hacer, profesora? No sé, de lo que tú quieras. Y se quedan un rato, ya un poquito, un rato menor en relación a de los funcos, y hacen su página web. Y los que son aún más usados y se dan cuenta que tienen esta capacidad, empiezan a buscar códigos más complejos. Entonces, le hacen menús, les ponen un ícono, les ponen cosas que yo no les he enseñado. Y ahí comienza un poquito a romperse el cáscaro. Porque ellos se dan cuenta que pueden saber más que yo. Y eso es lo importante. Tercera opción, o sea, tercera actividad, creación de juegos en PowerPoint, en PPT. ¿Qué está? Aquí alucinan ya los chiquillos. En esta etapa, el desafío es, les paso el PowerPoint, creen un juego. Dicen, profesora, ¿cómo podemos crear un juego en PowerPoint? Si esto es para hacer presentaciones. Digo, busque tutoriales, apuesto que hay. Y buscan, y encuentran en internet, tutoriales, por ejemplo, para hacer algunos juegos. Pero ellos van más allá, porque comienzan a crear juegos elaborados que nadie más había hecho. Entonces, aquí ya ellos, desde la primera etapa, se dan cuenta que son capaces de buscar en internet, de tener esta autonomía intelectual y de poder hacer creaciones de ellos mismos. Todo esto está en mi página web, creo que en el folleto de la presentación de los clubes espirales está el código QR, ahí pueden acceder. Y están todos los juegos publicados en esta web, cuando se van a suspender porque son maravillosos. Son muy bonitos y ellos los creen y se sienten muy orgullosos también de estos juegos. Bueno, aquí había un video que era un viral, que se hizo un TikTok donde yo fui mostrando los juegos que ellos hicieron de habilidad, de puzzles, de terror, juegos de escape, todo en PowerPoint. Esta es la primera etapa, la etapa del desencuadre. Una vez que los chiquillos se desencuadran y se dan cuenta que sí son capaces de tener esta libertad intelectual, vamos a la segunda fase que es la fase de independencia, donde ya el polluelo salió del cascarol. Y vamos a ver cómo podría ser más independiente. En esta etapa, los estudiantes alcanzan la independencia intelectual. O sea, ellos son capaces de darse cuenta que pueden solos, que no me necesitan tanto, que no necesitan tanto al papá, que ellos pueden y tienen autonomía. Y en esta etapa nos basamos en el desarrollo de videojuegos, de juegos digitales. ¿Ya? En esta creación de juegos digitales nos basamos, bueno, me baso, me autobaso, en este modelo que fue creado por mí, que también es parte de mi especie doctoral, que consta de 15 fases de creación de videojuegos. Está basado en modelos anteriores que también son de creaciones de videojuegos, pero de forma profesional, pero yo lo adapté para los chiquillos, para el contexto escolar. ¿Ya? Y se divide en cuatro fases. La fase de iniciación, donde aprendemos un poquito de programación, lo que es necesario, porque la idea es que ellos aprendan luego. Tenemos la fase de preproducción, que es un poquito la más larga, donde ellos idean este juego y se basan también en la teoría de la mecánica, dinámica y estética del juego. Luego la etapa de producción, donde hacen el juego en su versión pre-alpha, alfa y beta, y luego ya la postproducción, donde se prepara el lanzamiento, donde ellos muestran el juego. Obviamente el desafío es que el juego sea para la comunidad educativa. ¿Ya? O sea, finalmente ellos hacen juegos para estudiantes, de estudiantes por estudiantes, y después los otros compañeros lo usan también para aprender algunos conceptos o para poder estudiar. Esa es la idea. Hasta el momento hemos creado alrededor de 15, 20 juegos ya tienen creados los estudiantes. Trabajan en equipo en esta etapa. ¿Ya? En la etapa se hacen dos tipos de actividades. Se hace el juego en forma física y digital, para que ellos visualicen qué quieren hacer y luego lo realizan ya de forma digital. aquí podemos ver a los estudiantes trabajando y haciendo su prototipo físico y aquí podemos ver un ejemplo de cómo quieren que quede el juego. ¿Ya? Entonces, los diálogos, dónde se va a hacer clic, ellos lo hacen primero de forma física y luego esto lo llevan a la parte digital que lo vamos a ver ahora acá más adelante. Luego, realizan el juego digital en diferentes plataformas. Yo no los limito. Yo les digo, pueden trabajar en el mismo PowerPoint, pero no a ellos. Les gusta como ir un poco más allá y generalmente trabajan en Roblox Studio. Lo ocupan mucho para hacer videojuegos, pero también ocupan GDVLO o también ocupan el RPG Playground, que son versiones gratuitas. Esa es la idea. Entonces, aquí podemos ver algunos productos finales que hicieron los mismos estudiantes. En este que está acá, estos son tres, tenemos mucho y de hecho ahora siguen desarrollando juegos en Chile, los deje solitos, pero ya están más autónomos. Está Mapusul, que es un juego de escape hecho en Roblox sobre fracciones. Esto lo hicieron dos chiquillas de último año de secundaria. Y después, este mismo juego lo usaban los estudiantes de niveles más bajos para estudiar, por ejemplo, pero ellas fueron las creadoras y hicieron todo este procedimiento. Acá tenemos otro juego hecho en GDVLOx, ya de 12, que es un juego de pelea de mitología chilena. Yo sé que estos personajes no los conocen. Uno es el Tetue de Chile y la Yayema, entonces querían hacer un juego de pelea tipo Street Fighter, pero con personajes chilenos para que los mismos estudiantes conocieran sobre su propia mitología. Esto, especialmente, me gusta mucho porque ellos hicieron todo. ellos hicieron el fondo, ellos hicieron cada dibujo, cada movimiento, cada frame, y aquí lo hicieron entre dos estudiantes. Mientras uno se preocupaba de la estética, el otro estudiante programaba y crearon esto, que es una versión beta. Ellos ya están en la universidad, están estudiando, de hecho, ingeniería informática, así que quieren algún día continuar con su juego. Y acá tenemos también un juego basado en la mitología chilena, Susurros de Chile se llama, Las Leyendas del Sur, en donde también muestran en un pueblo diferentes tipos de mitologías que hay allá, como el Caicayitra y Tres Milú, o también la Ayayema, o también el Tue Tue, etc. Y así tenemos un montón de juegos, tenemos juegos, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, tenemos juegos de turismo chileno, etc. En la página web también están todos publicados para que puedan verlos y puedan inclusive ustedes jugar con ellos. Y la última etapa, la fase 3, con esta ya terminamos, es la etapa de libertad. Una vez que se desencuadran, una vez que tienen autonomía, ahora son libres mis pichones y pueden volar ahí como el pajarito. En esta etapa los estudiantes ya son capaces, ¿no es cierto?, de poder crear con tecnología, pero aquí se incorpora algo muy importante que es la parte ética. El cuidado de, claro, yo tengo el poder de crear con tecnología, pero también podría ocasionar daños al otro. Entonces, en esta etapa se les enseña que son libres para crear hasta cierto límite, para no perjudicar a otro. Y es en esta etapa donde hacemos otras actividades, por ejemplo, creaciones de audio y podcast con ediciones, ¿no es cierto?, de diferentes software. En esta etapa los estudiantes crearon un audio de forma libre y obviamente se va evaluando y auto evaluando sobre qué temáticas hablaron, si lastimaron al otro, si es éticamente correcto, etcétera. También se hacen comerciales de radio, se les ayuda a poner sonidos de fondo, etcétera. También hacemos creaciones de imágenes, aquí hay un ejemplo donde los chicos hacen webtoons, que son estas famosas plataformas para hacer cómics verticales e incluso algunos los publican. Entonces, están mostrándole al mundo que son creadores digitales. También en esta etapa hacen webtoons y filtros para Instagram y TikTok. Estos filtros que hacen para, ¿cómo se llaman? Con orejitas de gato, de murciero, hacen esos filtros también en esta etapa. Y finalmente, creaciones de video donde ellos también después suben este contenido para poder mostrar al mundo que son creadores digitales. Formato libre, algunos hacen, por ejemplo, esto que es un stop motion, algunos aprovechando que es su último año de escuela, hacen un video como de despedida para su curso entre otros. Entonces, aquí tenemos ya la tercera etapa, etapa de libertad. Entonces, mi mensaje con este proyecto que yo lo he probado incluso con la cantidad de estudiantes que he tenido y me ha servido mucho es que no tengan miedo de darles libertad a los estudiantes. Cuando uno les da libertad a los estudiantes, de verdad que uno se sorprende. Y aparte, uno se da cuenta que pueden saber más que uno. Por ejemplo, en todo este proyecto los chicos saben de programación mucho más que yo y yo no me voy a sentir mal. Por eso, de hecho, estoy muy orgullosa de que yo no sea un techo para ellos, que ellos puedan crecer mucho más que yo. De eso se trata también ser docentes. Y, bueno, eso sería. Muchas gracias. Adiós a los contactos. Gracias. 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 Gracias por ver el video